Aleluya, Aleluya, Aleluya El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos Solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, esta oportunidad del Evangelio en este domingo Día del Señor Bueno, pues es un poco difícil de entender si no hemos sido atentos A las enseñanzas excelentes del amor que Jesús nos da en los Evangelios Por eso nos desorientamos cuando oímos El que quiere a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí ¿Y cómo se pueden entender estas frases? Bueno, yo tengo acá unas características Porque nos podrán ayudar un poquito más a entender el Evangelio Primero el amor es gratuito, el amor es desinteresado Y en todos los amores humanos, por nobles que sean Aunque se trata de amores de padres e hijos Se puede muchas veces colar Muy indiscretamente El egoísmo Y sabemos que el egoísmo mata al amor La verdadera vida a la que produce nuestra verdadera felicidad consiste en el amor Solo el amor hace que la vida merezca ser vivida Solo la ayuda desinteresada a los demás procura la gran alegría de vivir Y esto evocando a un pensador Carl Tillman que hablaba sobre esto Así que este amor gratuito que brota espontáneamente como el agua de un manantial El que da a cambio de nada El que no exige paga Y lo que le basta con existir para ser pagado Este amor que no conoce límites ni fronteras No puede realizarse sin una auténtica muerte al egoísmo personal Y este es el que nos dio Jesús muriendo por nosotros en la cruz Si el egoísmo y el afán de ser como Dios Expulsó a nuestros primeros padres del paraíso Solo la muerte a ese egoísmo nos puede llevar a reiniciar Ese regreso, ese retorno al paraíso de la felicidad El amor gratuito El amor desinteresado Pero también hay que mirar aquí otra cosa que es importante Y está muy marcada en el Antiguo Testamento Que el amor humano y el amor divino van de la mano Son unidos, van íntimamente unidos Y qué bonito poder escuchar hoy aquel mandamiento de Deuteronomio Aquella premisa fuerte que el Señor nos deja Amaras al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma Con todas tus fuerzas Y el amor al hermano también Pues es muy nombrado acá Y amaras al prójimo como a ti mismo El amor a Dios y al hombre Son vasos comunicantes No se puede dar el uno sin el otro ¿De acuerdo? Ese amor total que debemos a Dios Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas Se lo debemos también a nuestros hermanos Y este es el supremo don que Dios nos puede dar Amar así es estar ya en el paraíso ¿De acuerdo? Así que van íntimamente unidos el amor humano y el amor divino Y por último El amor es detallista Cuando un amor vive así en detalles Qué bonito Los más pequeñitos Esos que a veces no tienen tanto significado Pero quedan y marcan Detalles de parte de Dios Que no dejan de sorprendernos todos los días Pero también detalles de los hombres Y el Evangelio nos habla de un vaso de agua fría Un vaso de agua tibia en verano Es como ofrecer pues una cerveza caliente El bien hay que hacerlo bien, ¿no? Y en estos mil detalles de cada día Está la esencia de la felicidad De una vida normal y corriente Dice muy bien esa gran mujer del poeta Gloria Fuertes Que decía El voluntariado No ha pintado un cuadro No ha hecho una escultura No ha inventado una música No ha escrito un poema Pero ha hecho Una obra de arte Y es un arte vivir el amor Evitando Que lo que hace sufrir a los demás Vivir para agradar Para hacer felices a los demás Así que el Evangelio está hecho De mil detalles conocidos Qué bonito Que hoy podamos descubrir También que el amor es detallista María Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Un fuerte abrazo Mateo 10.37 En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles El que ama a su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo O su hija Más que a mí No es digno de mí Volumen 21 Abril 16 1927 Después de esto Estaba pensando en el dolor Cuando mi dolorosa mamá Traspasada en el corazón Se separó de Jesús Dejándolo muerto en el sepulcro Y pensaba entre mí ¿Cómo fue posible Que haya tenido tanta fuerza De dejarlo? Es cierto que estaba muerto Pero era siempre El cuerpo de Jesús ¿Cómo su amor materno No la consumió Para no dejarle Dar un solo paso Lejos de aquel cuerpo extinto? Y sin embargo lo dejó ¡Qué heroísmo! ¡Qué fortaleza! Pero mientras esto pensaba Mi dulce Jesús Se ha movido en mi interior Y me ha dicho Hija mía ¿Quieres saber Cómo es que mi mamá Tuvo la fuerza De dejarme? Todo el secreto De su fuerza Estaba en mi voluntad Reinante en ella Ella vivía De voluntad divina No humana Y por eso Contenía la fuerza Inmensurable Es más Tú debes saber Que cuando mi traspasada mamá Me dejó en el sepulcro Mi querer la tenía inmersa En dos mares inmensos Uno de dolor Y el otro Más extenso De alegrías De bienaventuranzas Y mientras el de dolor Le daba todos los martirios El de la alegría Le daba todos los contentos Y su bella alma Me siguió al limbo Y asistió a la fiesta Que me hicieron Todos los patriarcas Los profetas Su padre Y su madre Nuestro amado San José El limbo Se transformó En paraíso Con mi presencia Y yo no podía Ser menos Que hacer participar A aquella Que había sido Inseparable En mis penas Hacerla asistir A esta primera Fiesta De las criaturas Y fue tanta Su alegría Que tuvo la fuerza De separarse De mi cuerpo Retirándose Y esperando El momento De mi resurrección Como cumplimiento De la redención La alegría La sostenía En el dolor Y el dolor La sostenía En la alegría A quien posee Mi querer No puede faltarle Ni fuerza Ni potencia Ni alegría Todo lo tiene A su disposición No lo experimentas En ti misma Cuando estás privada De mi Y te sientes Con su mar La luz Del fiat divino Forma su mar Te hace feliz Y te da la vida Mateo 10.39 El que pierda Su vida Por mi La encontrará Volumen 19 Marzo 9 1926 Jesús Jesús ha desaparecido Y yo he quedado Pensativa Acerca de lo que Me había dicho Pero toda Abandonada En el querer Supremo Por eso En todo lo que Escribo Solo Jesús Sabe el desgarro De mi alma Y la gran Repugnancia A poner sobre el papel Estas cosas Que habría querido Sepultar Me sentí a luchar Con la misma Obediencia Pero el fiat De Jesús Ha vencido Y continuó Escribiendo Lo que yo No quería Entonces Mi dulce Jesús Ha regresado Y viéndome Pensativa Me ha dicho Hija mía ¿Por qué temes? ¿No quieres Que yo juegue Contigo? Tú no pondrás Otra cosa tuya Que la pequeña Llamita De tu voluntad Que yo mismo Te di al crearte Así que Todo el riesgo De mis bienes Será mío ¿No quieres Ser tú La copia De mi mamá? Por eso Ven junto Conmigo Delante Al trono Divino Y ahí Encontrarás La llamita De la voluntad De la reina Del cielo A los pies De la majestad Suprema Que ella Puso En el juego Divino Porque Para jugar Se necesita Poner siempre Alguna cosa Propia De otra manera Quien vence No tiene Que tomar Y quien Pierde No tiene Que dejar Y como Yo vencí En el juego Con mi mamá Ella perdió La llamita De su voluntad Pero Feliz Pérdida Con el haber Perdido Su pequeña Llamita Dejándola Como homenaje Continuo A los pies De su creador Formó Su vida En el gran Fuego divino Creciendo En el océano De los bienes Divinos Y por eso Pudo Obtener Al redentor Suspirado Ahora Te toca A ti Poner la Llamita De tu Pequeña Voluntad Al lado De la De mi Inseparable Mamá A fin De que También Tú Te formes En el fuego Divino Y crezca Con los reflejos De tu creador Y así Puedas Obtener La gracia Ante la Suprema Majestad De poder Obtener El suspirado Fiat Estas Dos llamitas Se verán A los pies Del trono Supremo Por toda La eternidad Que no han Tenido Vida propia Y que una Obtuvo La redención Y la otra El cumplimiento De mi Voluntad Un Único Fin De la Creación De la Redención Y de Mi Desquite De mi Juego De azar Al crear Al hombre Volumen 21 Mayo 8 1927 Hija Mía Quien vive En mi Voluntad Tiene en Si misma Esta divina Voluntad Dominante Y Regente El alma Es poseedora La tiene En su Poder Y Mientras Ella posee El divino Querer Tiene en Su Poder Su Fuerza Su Santidad Su Luz Sus Bienes El divino Querer Posee Al alma Y Teniéndola En su Poder Las Debilidades Humanas Las Pasiones Las Miserias Y la Voluntad Humana Están Bajo La Potencia Irremovible Y Santidad De La Suprema Voluntad Y Delante A Esta Potencia Se Sienten Perder La Vida Así Que La Debilidad Se Siente Vencida Por La Fuerza Irresistible Del Fiat Divino Las Tinieblas Se Sienten Vencer Por La Luz Las Miserias Por Sus Riquezas Infinitas Las Pasiones Por Sus Virtudes La Voluntad Humana Por La Divina Que Diferencia Entre Quien Vive En Mi Querer Y Entre Quien Solo Hace Mi Voluntad La Primera La Posee Y La Tiene A Su Disposición La Segunda Está Sometida A Ella Y Según Sus Disposiciones La Recibe Y Del Poseerla Al Recibirla Hay Una Distancia Como Del Cielo A La Tierra Como Entre Quien Posee Inmensas Riquezas Y Entre Quien Día A Día Recibe Lo Que Le Es De Absoluta Necesidad Por Eso Quien Hace Mi Voluntad Y No Vive En Ella Está Obligado A Sentir La Debilidad Las Pasiones Y Todas Y Todas Y Miseries Que Son El Ajuar De La Voluntad Humana Tal Fue El Estado De Adán Antes De Sustraerse De La Divina Voluntad Ella Le Fue Dada Por Su Creador Como El Don Más Grande Porque Contenía Todos Los Bienes En Uno Él La Poseía La Dominaba Y Se Hacía Regidor De Esta Voluntad Divina Porque Dios Mismo Le Había Dado El Derecho De Dominarla Por Lo Tanto Era Dueño De La Fuerza De La Luz De La Santidad De La Felicidad De Este Eterno Fiat En Cambio Cuando Se Sustrajo De Ella Perdió La Posesión Y El Dominio Y Se Redujo A Recibir No A Poseer Como Cosa Propia Los Efectos De Mi Voluntad Según Sus Disposiciones Y Quien Se En Condición De Recibir Es Siempre Pobre Jamás Es Rico Porque El Rico Posee No Recibe Y Está En Condición De Poder Dar A Los Demás Parte De Sus Bienes Volumen 31 Agosto 7 1932 Hija Buena Ánimo Déjate Guiar Por La Luz De Mi Divina Voluntad La Cual Te Sabrá Convertir Los Dolores Las Penas Mis Mismas Privaciones En Paz Peregne Y En Conquistas Divinas La Naturaleza De Su Luz Es Eclipsante Corroborante Fortificante Y Donde Llega Su Luz El Dolor Pierde La Fuerza Y La Vida Y Lo Cambia En Conquistas Y En Alegrías Porque La Fuerza De Su Luz Supera Todo Y Donde Toma Su Puesto Todas Las Otras Cosas Pierden La Vida Y Si Delante A La Luz De Mi Divina Voluntad Se Sienten Otros Efectos Y Deseos Significa Que La Plenitud De Su Luz No Es Plena En El Alma Ni Reina En Ella En Modo Absoluto Su Su Reino Es Reino Absoluto No Condicionado Por Ello Tiene El Derecho Supremo De Absorber Todo De Hacer Perder La Vida A Todas Las Otras Cosas Y De Convertir Todo En Voluntad Divina Tu Debes Saber Que Cada Vez Que La Criatura Hace Sus Actos En Mi Voluntad Un Rocío Benéfico Le Cae Encima El Cual Le Conserva La Frescura Divina Y Le Da El Opio A Todo Aquello Que No Pertenece A Ella Y Oh Como Es Bello Verla Siempre Fresca En Sus Actos Fresca En Su Amor En Su Dolor En Espera De Recibir Su Rocío Para Recibir El Opio Para Convertirlo En Dulce Conquista Del Querer Divino La Frescura Vuelve Amable Atrayente Tanto A Una Persona Como Un Objeto Las Cosas Viejas No Gustan A Nadie Y Por Eso Yo Amo Tanto A Quien Vive En Mi Divina Voluntad Porque Siento En Ella Nuestra Frescura Divina Nuestros Suaves Perfumes En Suma Es Cosa Nuestra Y Tu Jesús Encierra En Su Corazón Divino A Esta Amada Criatura Y La Voy Formando Creciendo Toda De Mi Voluntad Así Que Esta Noble Legión De Los Hijos De Mi Querer Será Formada En Mi Corazón Santísimo Como Tantas Reinitas Hijas Del Gran Rey Volumen 31 Noviembre 6 1932 Hija Bendita No te Preocupes Por Nada Mi Voluntad Tiene La Virtud De Hacer Morir Todo Aquello Que A Ella No Pertenece Y De Cambiar En Vida De Luz Las Mismas Debilidades Y Miserias De La Criatura Todo Lo Que Te Digo No Es Virtud De Ella Sino Es Virtud Y Potencia De Mi Voluntad Que Todo Lo Puede Mi Voluntad Es Simbolizada Por El Sol Que Conforme Surge Pone En Fuga Las Tinieblas Las Hace Desaparecer Y Morir Y Conforme Inviste La Tierra Así Da Todas Las Cosas Su Vida De Luz Así Mi Querer En Cuanto La Criatura Se Hace Investir Por La Potencia De Su Luz Así Las Tinieblas La Dejan Sus Males Mueren Y Son Cambiados En Vida De Luz Y Quien Esto No Comprende Significa Que Es Analfabeto Y Por Ello No Comprende Ni Ni Que Cosa Es Mi Voluntad Ni Que Puede Hacer Ni A Donde Puede Llegar Quien Vive En Ella Y Que Se Hace Investir De Su Luz Por Ello Déjalos Hablar Yo Haré Las Obras Y Ellos Quedarán Con Las Palabras Si No Han Hecho Un Estudio Profundo Que Quieres Que Comprendan Quizá Sean Doctos Doctores De Otras Cosas Pero De Mi Voluntad Serán Siempre Ignorantes Por Ello Dejemos Los A Un Lado Y Pensemos En Hacer No Palabras Sino Hechos Verdaderos Tu Debes Saber Que Quien Obre En Mi Divina Voluntad Sus Obras Sus Actos Sus Adoraciones Su Amor Hacia Dios Vienen Hechos Y Formados En El Ámbito De La Eternidad Porque Mi Divina Voluntad Es Eterna Y Todo Lo Que Se Puede Hacer En Ella No Sale De Dentro De La Eternidad Y Quedan Confirmadas Para Siempre Como Obras Adoraciones Amor Divino Y Peregne Se Pueden Llamar Obras De La Criatura Transformadas En Dios En Las Mismo Obrado Lo Humano No Entra Ni En El Querer Divino Ni En La Eternidad Y Si Entra Debe Perder La Vida Para Readquirir La Vida Y Las Obras De Dios Mismo Por Eso Quien Vive En Nuestro Querer Viene Visto Por Nosotros No En El Tiempo Sino En La Eternidad Y Por Decoro Y Honor Nuestro Sus Actos Deben Ser Actos Nuestros Su Amor Amor Nuestro Sentimos Que la Criatura Viene En Nuestro Querer Para Darnos La Ocasión De Hacernos Obrar Y De Darle Nuestro Amor Para Hacernos Amar Con Nuestro Mismo Amor Todo Debe Ser Nuestro Y Todo Lo Que Hace Debe Ser Acuñado Con La Imagen De Su Creador En Cambio Quien Obra Fuera De Mi Voluntad Divina Obra En El Tiempo Ama Adora En El Tiempo Viene Visto En El Tiempo Y Todo Lo Que Se Hace En El Tiempo Son Obras Sin Confirmación Más Bien Deben Esperar El Juicio Para Ser O Confirmadas O Condenadas O Bien Purificadas Por El Fuego Del Purgatorio Y Son Vistas Como Obras De Criaturas En Las Cuales Puede Faltar Plenitud De Santidad Plenitud De Amor Y Plenitud De Valor Infinito Todo Lo Contrario Para Quien Vive Y Obra En Nuestra Voluntad Siendo Actos Nuestros Todo Es Plenitud De Santidad De Amor De Belleza De Gracia De Luz Y De Valor Infinito Hay Tal Distancia Entre El Uno Y El Otro Que Si Todos La Comprendiesen O Como Serían Atentos En Vivir En Nuestro Querer A Fin De Que Quedaran Vacíos Del Acto Humano Y Llenos Del Acto Obrante De Una Voluntad Divina Por Eso Se Atenta Y No Hagas Nada Que No Sea Cernido Y Vaciado Por La Luz De Mi Voluntad Y Me Darás El Sumo Contento De Ponerme A La Obra Y De Hacerme Obrar Como El Dios Que Soy Por Eso En Ella Te Espero Siempre Para Dar El Paso Para Venir Al Encuentro Para Extender Los Brazos A Fin De Que Obre En Ti Para Abrir La Boca Y Entretenerme Contigo En Dulce Conversación Para Manifestarte Los Arcanos Secretos De Mi Fiat Supremo Mateo 10 40 Quien Nos Recibe A Vosotros Me Recibe A Mi Volumen 11 Febrero 18 1912 Hija Amada Mía Viviendo Tú De Mi Vida Se Puede Decir Que Tu Vida Ha Terminado Que No Vives Más Así Que No Viviendo Más Tú Sino Yo En Ti Todo Lo Que Te Hacen Agradable O Desagradable Yo Lo Recibo Como Hecho Propiamente A Mi Y Esto Lo Puedes Comprender Porque Ante Eso Que Te Hacen Agradable O Desagradable Tú No Sientes Nada Esto Significa Que Debes Ser Otro Quien Siente Ese Gusto O Ese Disgusto Y ¿Quién Otro Lo Puede Sentir Sino Yo Que Vivo En Ti Y Que Te Amo Tanto Tanto Vol 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 5 Junio 6 1903 Y Él Hija Mía No Temas Cuando Un Alma Hace Todo Por Mí Todo Lo Que Toma Hasta Los Mismos Consuelos Yo Lo Recibo Como Si Restauraste Mi Cuerpo Sufriente Y Aquellos Que Les Son Dados Los Considero Como Si Los Dieran A Mí Mismo Tanto Que Si No Los Dieran Yo Sentiría Pena Por ello Pero Para Quitarte Toda Duda Cada Vez Que Te Den Algún Alivio Y Sientas La Necesidad De Tomarlo No Solo Lo Harás Por Mí Sino Que Agregarás Señor Intento Reconfortar Tu Cuerpo Sufriente En El Mío Sino 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 Sino